No afecta, al contrario, ayuda, que se ventilen las cosas. Antes todo era soterrado, todo era en oscurito, acuerdos cupulares, puro cuchicheo. Ahora se ventila todo y lo mismo, tenerle confianza a la gente, yo creo que ese es el principal error de los políticos que no han querido o no han sabido entender la nueva realidad. Siempre hablo, parezco disco rayado de la frase bíblica de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya no se puede hacer la política como antes. Y es muy sencillo, es otra la mentalidad del pueblo. Pero si eso se acepta, se internaliza, no es fácil, porque imagínense décadas haciendo política de una manera y de repente hay que entender que las cosas cambiaron. Eso lleva a que el pueblo es el que juzga, es el encargado de ver cómo nos comportamos, se dan cuenta, porque además estamos en un proceso de transformación en donde, que eso es otra cosa que se debe de internalizar, no es el quítate tú porque quiero yo, no es el encargo. Entonces, a la gente lo que le importa es que haya cambios de verdad.